Vamos a cambiar, vamos a poner, esto son los explosivos, esto son los congelantes, esto son los explosivos otra vez y yo quiero virotes normales, crea virotes, no de eso no, de esto, ahí estamos, de los normales para una emergencia y ahora puedo abrir esto con tranquilidad, no se vuelvan a aparecer enemigos por la puerta, ahora no te abre chulo, ahora la puerta cerraíta, que conveniente, cabrón esto, se ha cerrado, ah no, no se ha cerrado, son pinchos, que te cuesta volver a bajar la puerta, porque tiene que poner pinchos, porque esto se puede trepar muy fácil, pasa que no tengo sentido ninguno de realismo, estoy escuchando algo, ah, tu te vas a levantar, hey, se van a levantar, hey, hay que, a correr, me voy, no, no me voy, me voy, si me voy, si me voy, esto que hace, no se, pero me voy ya, oh, habéis muerto, y aquí arriba hay pinchos, así que, mmm, muévete rápido, muévete rápido, muévete rápido, ya estoy a salvo, ves tú, si yo iba a quedarme ahí arriba me hubiese muerto, porqué, porque hay pinchos arriba también, ah, te has quedado pegado, tonto, tonto que eres, y como el que estaba allí me haya seguido, oh, 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 me ha seguido el que estaba ahí arriba esperando, lo que significa que conforme vas y te va a comer tú también los pincho, hay una llave tengo dos llaves ya entonces estas llaves no son para 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 lo de la morgue, para los muertos, los cadáveres estas llaves para que son tengo miedo tío, no entiendo nada hostia que miedo he tenido creo que me he dado cuenta ya acabo de presenciar un tirón que ha tenido esto, porque he visto pasar de un minuto y 59 segundos, a otro minuto y dos segundos, se ha comido un par de segundos creo que ese ha sido uno de los tirones que tiene ya hemos completado estas alas ¿por qué tienes un cuchillo para sacar piedra de la pared, pero después al zombie le quieren meter puñetazo es algo que yo no entiendo porque un cuchillo sería mucho más efectivo, o sea tú no puedes escupirme a la cara de esa manera insultar mi inteligencia de esa forma obligarme a que después le pegue hostia a los muertos, pero después oh esta tontería, en vez de rascar un poco con las manos, me voy a meter un cuchillo no tiene buen aspecto debería cuidarse más ¿tú qué? ¿te crees que eres? para decirme eso espérate, Chris Chris Taylor déjame que le dé que antes me dejaba construcción forma ah vale, no sé qué armañigo o algo así la construcción desaparecido mientras vigilaba o supervisaba unas reparaciones de la de la iglesia del suelo caído de la iglesia las reparaciones o las construcciones o las obras fueron casi terminadas así que es probable que se hubiera caído sí, que no estaban terminadas y es probable ah, está en español al lado, tío me voy me rindo yo ya no ¿cuántos puntos tengo? ¿tengo 9.000 para entrar aquí? tampoco los tengo todavía no, no los tengo todavía puedo para atrás voy a mirar si las llaves abren alguna cosa sino, pues, para afuera ¿tú en serio? ¿tú, bro? yo creo que abres los archivos de diálogo del juego ¿eh? si puedo venga eso ha sido un gemido más que una respiración pero nosotros a lo que importa son las esquinas ahí no hay nada esta misma ¡toma! 12 no está mal 12 cartuchos para las copetas ¿y ya qué hace? ¿en serio? para ya y nos están viendo los niños no empiezo a tocar la guitarra ahora avísame después te ayudo no, ahora ¿quieres coger la munición? 4 y 4 no me la puedo llevar ah, vale ahora encaja todo no, ya no puedo llevar más 5 y 4 pues tenemos otra así que vale venga, hombre dime que oh, no, no, no bien, vale cógelo, cógelo cógelo y yo dime que llega dime que llega cabrón oh vámonos vámonos, niño espérate y coger el virote explosivo que creo que tenía ¿dónde estaba? ah, pero hice otro jingeres pues ya tenemos para mejorar ¿qué era? sé que me hacía falta 9.000 pero no me acuerdo ¿tú qué estabas haciendo aquí? ¡eh! tanto jimotear por ahí bueno, jimotear es como llorar gemí es diferente daga, como que te estaban lamiendo limando las uñas ¿a mí qué estaba haciendo otra cosa? ¡eh, no disimule ahora! te tengo caladita chavala vamos vamos a mejorar las jeringuillitas ¡ay, no es eso! la jeringuilla no sé por qué me ha venido lo de jeringuilla de repente que bien soy inteligente sin saberlo achas, soy inteligente no es recordar cosas eso lo hace todo el mundo cállate cadencia no realmente capacidad podría mejorar la capacidad de la escopeta ¡uh, bastante caro! y para esto lo tengo todavía está claro que no para esto tampoco oye, esto es mil esto es mil quinientos podría mejorar podría mejorar el crítico de estas dos armas que no tienen crítico ninguno una bala una de cada diez balas no está mal y una de cada veinte o sea, una de cada veinte dos de cada diez perdón una de cada diez y dos de cada diez no está mal y aún así nos sobra una mijita para chuchería ¡uh! si tuviera cien puntitos más podría mejorar el alcance realmente que es lo que choca te pone lo más caro ah no, pero son dos mil si le tengo un problema pues vamos a guardar otra vez y me voy por aquí que está más cerca ¡G! ¡Oh! de vuelta a las calles de Detroit ¡G! representando a los detectives es que esto tampoco me gusta ¿ves tú? y ese humo tío eso van a ser enemigos invisibles seguro te lo digo yo ya te lo digo ya carnal yo sé lo que se avecina se avecinan problemas los puedo oler no, lo que está oliendo es la gasolina y los gases tóxicos que hay ¡No! te lo juro carnal ¡Pues listo! ya no hay problema ya está ah, esto se puede abrir ¡Uuuu! mira con qué poco que dirás Asha, para ya a la gente eso no le asusta a mí por lo menos con qué poco dos paredes de ladrillo una lámpara que no funciona un poquito de mierda y porbo lo que crean ya y ese pareto tengo que girar para acá ¡Ah! ¿ves tú? y si no estuviera hablando sería peor todavía porque estoy jugando a oscuras es de noche y... soy muy valiente así que no va a haber problema ninguno si me... no, dejo no me había dado cuenta iba a decir si me he dado cuenta que hay un tío colgando deje no me había coscado yo ya voy a coger rápido el rifle que está lejos ahora mismo ponlo donde la pistola ya que no tienes bala que eres inútil y... ¡Ja! ¡U! ¡I! ¡Ja! ¡Bum! y no le doy ¿Por qué la vida me trata de esta forma? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Dímelo! o muere también me vale ¡Yi! hay uno en cada puerta porque pegaría ¡Ey! ¡Otraquelu! ¡Oh! ¿En serio? a través de... vale tú vas a morir no escupas ¡No escup! vas a morir ¡Rata! quédate quieto y ahora esto lo levanto ah no tengo que quemarlo no puedo no puedo levantar esto de alguna manera ¿a qué le he metido fuego? acabo de gastar una cerilla y no le he metido fuego a nada en serio me está ¡Acabo de gastar otra! pero hay que había que romperlo joder macho he gastado dos cerillas para mierda ¿por qué no me dejan meterle fuego desde el otro lado? ¿o por qué no se le mete fuego a la madera? ¡Oh! tiene más sentido que la rompa de una patada para mí no tenía más sentido hay que no no funciona operarme dan 4 ¿ves tú como el juego ya sabía lo que iba a pasar? no te cierres no empecemos y tú bájate de ahí estoy harto de tus jueguecitos ¡Hostia! yo no sé ¡Y... ¡Otra! no, no muy rápido no ¡Vamos niños! ¡Qué buena! ahora no toques lo que ha tocado él para que no salgan los pinchos entonces ¿por qué han salido los pinchos? si no hay ninguna placa ni ninguna da igual ¡Dame todo lo que tenga! ¿Y esta máscara, tío? ¿Queréis dejar de cerrado? de cerraros como se diga aquí se escucha ¡Oh no! no quiero avanzar todavía creo ¡Oh! hay una bomba ¿Por qué tiene que haber tanta mierda por todos lados, tío? Y otra caja fuerte, loco Y ahí hay... Hostia, esa silla... Incomoda, ¿no? ¡Hush! ¡Al carajo! Cómo me lo he visto venir, chaval Cuidado que es una bomba ¿Qué te he dicho? Estoy por encima, chaval, de todo esto He visto una luz roja Al principio he pensado que podía ser un baúl He dicho, no, los baúles no brillan por fuera ¡Ah! Tiene que ser una bomba Y todo eso en un segundo Estás desquieto, ¿eh? Ni mi hijita Ni mi hijita Ahí me gusta No, es como los animales Tienen que saber quién manda Tampoco tengo ganas de meterme por ahí Por aquí tiene pinta de que se avanza ya Por aquel lado no quería tirar porque estaba escuchando ruido ¡Eh! ¡No! ¡Uh! No me acordaba ya de eso Pero ya que los he matado Imagino que no habría problema, ¿a qué no? ¡Tush! ¡Ábrete, sésamos! Carta como sale disparado con la puerta Te imagino que ahora viene un nota ¡Uh! ¡Vida! ¡Vida! Dime que viene uno ahora, le da a la palanca y me espachurra a mí aquí Por toda la cara Aparece el Naruto ahí atrás ¡Ja, ja! ¡Has caído en mi trampa! ¡Dush! ¡Muerto! Podría haberte matado reventándote la mente por dentro Hace como cinco horas Pero he preferido esperar a que llegase a esta parte ¡Ja, ja! ¡Garolleo! ¡Gilipollas! ¡Sí! Porque tengo un cebala Recarga Vamos a poner también el rifles ¿Quiere equiparlo, churrita? Recargamos rifles Por si nos hace falta de una manera Urgente Y Equipamos la pistola Que es nuestra arma pequeñita Nos vamos para adelante Cuidado, la bomba por ahí ¡Uy, mira! ¿Te has dado cuenta como hay un triángulo en la En la puerta de la de esta? ¡Illuminati, chaval! ¿A esto le puedo hacer algo? Vale, la última vez que intento pegarle un tiro a algo ¡No! Eso se puede abrir si haces Cuadrado, círculo, arriba, abajo, izquierda, derecha Y presionas estar durante... ¡Hija de puta! ¡Eras tú! ¡Hostia, que no es una caja! ¿Qué es el tío entero? ¿Qué dices, hombre? No, no seas así No, no No, me niego Está como llorando y ahogándose al mismo tiempo Coge esto rápido que te están muriendo, carajote ¡No! No, 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 no No, no, ahí no funciona esto, no No, no, no No me comas mientras ¡No! Mordiquitos malos No te veo, ahí que tienes que estar muerto Corre que me ahogo Sigue vivo Sigue vivo, ahí caerlo rápido No voy a tener tiempo Me va a pegar una hostia ¡Yeah! CSI Miami, men ¡Pero que no te he dicho! Es nota Ya que eres pesado, men Ah, mira, tengo cerilla Pon una pa' ti ¡Feliz cumpleaños, bitch! Porque es un chico excelente Porque es un chico excelente ¡Oh, me habéis traído tarta! ¡Sí! Espérate No sabes dónde estás que no la veo, ¿no? La tarta eres tú ¡Fum! Y le metes fuego Algunas veces también doy una milla miedo, pero Ha hecho gracia lo que he dicho, ¿vale? Ese es mi trabajo Lo demás ya es cosa tuya ¡Eh! ¡No! Súbete por aquí ¿Viste tú? Inteligencia, chaval Cúrate ya que estás tan bien Que veo que tienes poca vida, Sebastián No se puede ir así por la vida Con tan poca vida No se llama vida Porque sí Se ha hecho por eso Chiquillo Ya podía haber reventado la... Y viene con amigo Le podía haber reventado la... Joder, y hay más Lo llegas a ver, la reviento también La bomba, digo ¡Push! Ahora que están juntitos Ahí Otra ¡Qué buena, hija! Y ya pistola Porque tampoco es plan ¡Ah! ¡Pero vale! ¿Cuál es la cabeza que tendrá el cerebro, tío? Porque Le revienta una, pero después Ah, no Iba a decir Pero después hay que vivir Y se cae de repente Pues hasta luego ¿A cuál de los tres le meto fuego? Venga, este último Que me ha hecho gracia Como se ha caído de repente No, hija Porque quiero gastar No mucha acerilla Pero una por lo menos Habéis que soltar Y... No suelta nada Pues que ten por culo ¡A ti! ¡Y a tu puto cumpleaños! No corras Agáxate Apaga la luz Es que no veo Bueno, así tampoco te ven ellos a ti Ellos sí me ven a mí Bueno Déjame ya No corras No corras Sobre todo no corras Que has visto ya al chavalito de la... Que a fuerte No lo hagas Uh Mi sentido de arácnido Me dice que tengo que venir por aquí primero Aunque no sé Muchas veces mi sentido de arácnido Es un poquito especial La última de estas que toqué Anclada al cemento Abrí una puerta con un viaje de enemigos Hay que... Vamos a no echarle cuenta por ahora A mi sentido de arácnido Vamos a venir por aquí A ver qué es lo que hay No digo que tampoco es plan ¡Ew! Son una bomba hermano Ten cuidado bro Aquí no hay nada ¡Ey puta! Entonces... ¡Oh! Mi sentido de arácnido tenía razón Tenía que haber tirado por allí De todas maneras ¿Ves? Eso te pasa por no confiar en ti mismo Siempre tienes que seguir A tu corazón A no ser que tu corazón Te esté metiendo en un montón de problemas Entonces... Échale cuenta a otra cosa ¿Ya qué es? Tiene un montón de mierda en el cuerpo ¿Te da cuenta como paje que las puertas se mueven en stop motion? El plan hecho por fotografía ¡Oh! Una... Ah no, no Una estatua ¡Eh! ¡Pero es una trampa! ¡Oh! Mi pequeño cerebro de niño Me ha ayudado a descubrir algo Que me podía haber matado Pero no puedo saltar en este juego, creo Así que... Había salido para desactivarla ¿Puede salir otra vez, por favor? Voy a pisarla sin querer No quiero hacerlo Porque la gente después se ríe de mí ¡Ay! ¡Uff! ¡Ojo de macho! ¡Qué vista tengo, hija! También es que han iluminado El palito Para que se vea Conforme giran las esquinas Pero... Es un logro para mí, tío ¡No! Rifle ¡No! Es uno, un rifle ¡No! No, tampoco es Déjalo que siga con su camino A no ser que su camino Sea el mismo que el tuyo Entonces mételo un tiro a la cara ¡Pero es que estás mono! Tienes dos boquitas Como las tortuguitas Que nacen con dos cabezas Pero dando asco Bueno, no tienes pierna Tampoco creo que tenga mucha peligro ¡Heo! Pero... Eso eran ratas Así que tampoco tienen mucha peligro ¿Qué te ha pasado en la patita? Que tiene un hueso Una mano ¡Qué lato! ¡Oy! ¡No muerdas, cabrón! ¡En serio! ¡Wow! A través de... Este follo Tú vas a arder en el infierno ¡Alguien va! ¿Quiere quitarme vida? ¿Hasta matarme? Que es lo único que hacéis Cabrones Me ha mordido a través del puto... Venga, hombre De la tubería esta de los huevos No se ve nada con el rifle, tío Escuchame vosotros Vaya a comer No sé si merecerá la pena Gastar uno de estos Pero... ¡Al carajo! Hay que vivir la vida, tío ¡Heo! ¡Tush! ¡Y siguen vivos! ¿Qué dices? Gastos a mi... Me da igual Vosotros morís hoy ¡Menos más! ¡Menos más! Ya os vale Cabrones A ti no te voy a quemar Que me quedan pocas herillas ya Pocas herillas ya Ya, ya, ya Pocas herillas ya ¡Ey! Y esté el otro lado de la puerta ¡Yeah! Cerramos ¿Ves tú cómo se mueve? En plan... Todo... Todo despacito Todo... Alguien me ha tenido que entender Así que voy a dejar de explicarlo Y voy a salir 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 Que es como seguir Salir al mismo tiempo